Gano el amor Mágico y profundo Y en ese momento tan extraordinario Me olvido del mundo Sonríen las flores Y a ritmo de palma Cantan ruiseñores Y muy lentamente se funden dos almas Mi corazón enamorado Que buscas siempre allí a tu lado El calor y el abrigo Que nunca había encontrado Mi corazón enamorado Abre las puertas de tu alma Para que entres bien despacio Para que lo ames con calma Rico perfume De dulce fragancia Lo siento en el aire Señales que llegan A larga distancia Me acerco otra vez Tiempo con seguro Montado en el barco Del mar de tu cuerpo De nuevo me hundo Mi corazón enamorado Que busca siempre allí a tu lado Siente el calor y el abrigo Que nunca había encontrado Mi corazón enamorado Abre las puertas de tu alma Para que entres bien despacio Para que lo ames con calma Oye Este es el serpeto a caray Hay amor Enamorado Totalmente enamorado de ti Me enamoré de ti Ahora mi vida entera Contigo quiero compartir Totalmente enamorado de ti Pues somos el uno para el otro Amor que yo soy para ti Tú eres para mí Enamorado Totalmente enamorado de ti Nena Te amo desde que te vi Vamos Enamorado Totalmente enamorado de ti Y no, no, no No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo No rompa por ti Enamorado Totalmente enamorado de ti Que existe un mundo nuevo Que existe un mundo nuevo lleno de ilusiones Eso Contigo lo aprendí La, 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 la Contigo mira nena Ay yo aprendí La cosa buena de la vida Ay Enamorado Yo te lo dije otra vez Llegó ya ley Enamorado Totalmente enamorado de ti Toca esa trompeta Enamorado de ti Canela Totalmente enamorado Enamorado de ti Eschar Enamorado Enamorado Gracias por ver el video